Sea S el conjunto de vectores en R3 cuyo tercer componente es cero, lo que significa que todos los los vectores del subconjunto S tienen la forma V1, V2, 0, donde V1 y V2 son números reales. Sabemos que R3 es un espacio vectorial y, por lo tanto, S es un subconjunto de R3. Nuestro objetivo aquí es determinar si S también es un subespacio, que es un subconjunto de un espacio vectorial. Satisfaciendo el subespacio axiomas que se muestran a continuación. Y se nos pide que revisemos todos lo siguiente que es cierto. Número 1, la primera S es cerrado bajo adición vectorial. Para mostrar que S está cerrado en adición de vectores, tenemos que demostrar que si sumamos dos vectores cualesquiera en S, la suma también estará en S. Así que vamos a vectoriar U tener componentes U1, U2 y 0, y vamos a resumir esto con el vector V. Que tiene componentes V1, V2, 0. Observe ambos los vectores están en el subconjunto S porque el tercer componente es 0. Y luego, cuando sumamos los vectores. El primer componente es U1 más V1. El segundo componente es U2 más V2. El tercer componente es 0 más 0, que es 0. Ahora, como resultado, es un vector en R3, donde el tercer componente es 0, verificando que S se cierra en adición. A continuación, debemos verificar si S está cerrado bajo multiplicación escalar, donde el escalar puede ser cualquier número real. Vamos a dejar que el escalar sea. Ahora comprobemos que a veces cualquier vector en S, que tendrá la forma U1, U2, 0, también está en S. Al realizar la multiplicación escalar, el primer componente es A por U1. El segundo componente es A por U2. El tercer componente es A por 0, que es 0. El resultado es un vector en R3 donde el tercer componente es 0, verificando que S se cierra bajo multiplicación escalar. Para comprobar si S es un subespacio de R3, necesitaría verificar que el vector 0 está en el subconjunto S, donde el vector 0 sería el vector 0, 0, 0. Esto está en R3, donde el tercer componente es 0, verificando el vector 0 está en el subconjunto S. Lo que significa que S es un subespacio de R3. Espero que esto te haya resultado útil.